¿Qué tal amigos de Puntos Suspensivos Comunicación? Pues estamos aquí afuera del museo, aquí de Palacio Nacional y bueno pues venimos a hacerle, ya saben, estoy aquí con Zoom con la cápsula mañanera, tratándoles de llevar un resumen de lo más importante del día de hoy y bueno, básicamente en general toda la mañanera se fue con respecto a la situación de los migrantes el flujo migratorio se ha reducido en 56% nos vino a decir el canciller Marcelo Ebrard durante la conferencia mañanera de este 6 de septiembre dio a conocer pues estos avances en materia migratoria y pues las grandes ventajas ya que llevamos en cuestión de migración el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado por el secretario de Relaciones Internacionales Marcelo Ebrard nos platicó y nos dieron datos ya precisos de todos estos avances que han tenido dicen que desde junio se implementó el programa de atención especial al fenómeno migratorio y Marcelo Ebrard menciona que el flujo migratorio se ha reducido hasta un 56% entre junio y agosto recordemos que esto todo inició porque pues estaba la amenaza de aumentar los aranceles por parte del Trumpas de Donald y pues ya nos habían amenazado y pues echaron a andar toda la maquinaria y todo un plan para detener la migración y afortunadamente con todo este plan pues ahorita los resultados son muy concretos pero en general son muy buenos digo, haber detenido ya la migración hasta un 56% quiere decir que si está teniendo éxito también este Marcelo Ebrard hizo una síntesis del reporte que México perdón hizo una síntesis del reporte que México presentará este martes en Washington explicó que estos resultados se dan con el apoyo de la Guardia Nacional el Instituto Nacional de Migración y de los programas sociales en el caso de la seguridad la Guardia Nacional desplegó a más de 25 mil elementos también se hizo un resumen de los procesos judiciales contra traficantes de personas en general los resultados son muy positivos Andrés Manuel, nuestro presidente, está muy satisfecho con todo el trabajo que ha hecho Marcelo Ebrard hizo un reconocimiento público a su trabajo y a todo su equipo con el cual está él apoyando y pues yo qué les puedo decir amigo la verdad es que también considero que sí que Marcelo Ebrard ha hecho un gran trabajo y que pues bueno sus resultados aquí lo dicen por ejemplo de las quejas que había anteriormente él menciona a este Marcelo Ebrard que el año pasado había de 185 a 200 quejas en cuestión de violación de derechos humanos al mes y entonces él dice que de 185 a 200 quejas al mes había el año pasado y que ahora la Guardia Nacional ha logrado reducir este número de quejas a 7 al mes entonces se dan cuenta que no hay comparación es muchísimo la Guardia Nacional ha podido este regresar e incorporar este trato humano hacia cada uno de los migrantes independientemente del país que sean es muy importante es algo que se le estaba exigiendo mucho a Andrés Manuel López Obrador que la Guardia Nacional no fuera igual que la policía anterior y bueno incluso también mencionó que esos 7 casos aún están en revisión porque no se ha podido comprobar si realmente hubo violación de derechos entonces ya lo redujo lo redujo muchísimo pero aún así esos 7 que se encontraron se van a revisar y a grandes rasgos bueno pues la mañanera se enfocó estrictamente en la situación de los migrantes Marcelo Herrera se va el lunes con firma para ver si se se va el martes a Washington seguramente comentó que seguramente va a estar en Casablanca en la Casablanca y bueno ojalá que él pueda ya ir este a dar cuentas ¿no? se siente también muy optimista por estos resultados también por último les iba a comentar que bueno que no está entre las negociaciones con Estados Unidos el tema de aceptar que seamos un tercer país seguro ¿qué es exactamente lo que es un tercer o qué significa esto de tercer país seguro? quiere decir simple y sencillamente que México se encargue de que se procesen las solicitudes de asilo es decir que México haga la chamba de Estados Unidos que nosotros seamos los que nos pongamos a trabajar y entonces pues él dijo que finalmente antes de ir y llevar una postura parte de México lo consultó en el Senado y los senadores le contestaron que ellos no iban a aceptar esto de aceptar que fuéramos un tercer país seguro así que Marcelo Ebrard dijo que de plano eso ni siquiera va a estar como simple y sencillamente no van a aceptar que se nos imponga esta onda de ser un tercer país seguro que bueno la verdad no que se pongan hacer su chamba los gringos que se pongan hacer la chamba ellos y no que quieran a nuestro país ponerse su trabajo que bueno está muy bien por otro lado Andrés Manuel pues bueno básicamente como también va a salir de viaje pues se dedicó pues nada más a agradecer tanto a todo el comité que representa Marcelo Ebrard y a felicitarlo por todo el trabajo el buen trabajo que ha hecho y pues prácticamente con estos resultados pues va con la frente en alto va a demostrarle a los gringos que la propuesta que habían dicho ellos y la manera y la política que ellos sugieren para todo este trato con los centroamericanos con los migrantes este la solución que sugería México está dando resultados entonces eso es muy bueno y pues tiene su palomita Marcelo Ebrard la verdad es que va muy bien otra cosa que yo quería resaltar muy importante nos dio unos datos ahí que el presidente ya prácticamente al terminar la mañanera sorprendente es que a mí me indignaron o sea me dio muchísimo coraje ver estos datos que nos presentan fíjense ahorita digo estoy en vivo pero después ya con el equipo de producción nos podrán editar este video y ponerle estas imágenes que yo ahorita aquí las tengo y que se las voy a platicar pero después posteriormente van a poder ustedes observar estos datos y a ver si no se enojan igual que yo miren ahí les va nos presentó un primer cuadro dijo que es algo que ya nos había prometido y que nos iba a traer acá a la mañanera y ya cumplió que son los gastos en insumos para el vuelo presidencial estos datos que nos traen son del 27 de octubre del 2017 en donde nuestro no queridísimo pero pues el expresidente Peña Nieto gastaba en sus vuelos presidenciales fíjense ahí les va rastrillo de su chavo se compraron 1164 piezas 1164 piezas y le costaron ¿saben cuánto? 47258.40 pesos 47258.40 pesos 1164 rastrillos de su chavo imagínense qué tipo de rastrillos son luego ahí les va otro dato pasta y cepillo dental 1247 piezas da un total de 4225.802 centavos ¿cómo creen? 1247 piezas entre pastas y cepillo 41.225 luego agua de tocador para dama para para marca ahí les va perdón carolina herrera para la primera dama para nuestra primera actriz se compraron 486 piezas dando un total de 157.852 pesos agua de tocador para la primera dama eh 486 piezas que fueron y fueron 157.852 pesos no manche ah bueno pero también agua de tocador para caballero porque también Copete Espeña tenía que utilizar su agüita ¿no? para su piel también Carolina Herrera ay fíjate se compraban más piezas agua de tocador para el caballero Peña Nieto 746 piezas dando un total de 242.300 pesos 242.300 pesos nada más en comprar 746 piezas para agua de tocador para el caballero Peña Nieto eh ¿quieren más datos? nos dio más datos fíjense gel fijador para cabello para pues para el copetito de Peña Nieto ya ni yo que también hizo algo de gel pero no gastó tanto eh miren aquí gel fijador para caballero fueron 1265 piezas ¿saben cuánto se gastó? 1265 piezas de gel 70.435 pesos .20 centavos 70.435 .20 o sea es digo debería de comprar yo creo un moco para Quimico o algo así porque esto es carísimo 70.435 pesos en 1265 piezas de gel che gel ocupaba el señor eh que nunca lo peinaron con limón de chavito todos los peinaron con limón en fin en fin 1227 pesos 1227 pesos en 1263 piezas de esponja lustradora para para bolearse los pies y luego y luego y luego también tienen que estar bien presentables en corta uñas en corta uñas compraron 1215 1215 piezas en corta uñas 16208 gastaron en 1215 piezas de corta uñas esto nada más dio un total de nada más de lo que les dije que son 1,2,3,4,5,6,7 cosas rastrillo pastas cepillos agua de tocador para mujer agua de tocador para caballero gel fijador para caballero esponja lustradora y corta uñas ahí les va la cantidad de 1,074,670 pesos con 40 centavos gastaron 1,074,670 pesos con 40 centavos los señores que les parecen los gastos de estos cuates ahora bien ahí les va otro dato que también nos compartió nuestro presidente igual esto fue en la misma temporada y vean papel higiénico blanco hoja doble fluido céntrico caja con 6 rollos bueno compraron 400 cajas ojo esto es de lo que ocupaban para el avión presidencial o sea si si están cañones para sus vuelos ok entonces 400 cajas y son una cantidad de 181,424 pesos en puro papel de baño no no pueden no pueden ustedes creer 181,424 pesos en puro rollos de papel de baño ahora háganme 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 el favor esto fue del 6 de julio del 2018 detergente neutro compraron 100 galones y ahí fueron 11,020 de detergente neutro que con esto lavaban el avión presidencial bueno aquí en este mes les dio un monto total una factura de 216,804 pesos en el mes de julio del 2018 216,804 pesos ven esos que cínicos como gastaban tanto en eso Andrés Manuel dijo que tenía que sacar esto público es decir como se estaban pasando y la vida que estaban dando y los gastos que estaban haciendo pero que aparte otra cosa encontró que se estaban en el caso en el caso de del gobierno federal específicamente el de Peña Nieto pues lo importante que debe hacer ya que a él le interesa convertir en delito grave la doble facturación era y lo dijo en el caso concreto porque es algo que se hacía en el gobierno del copete de Peña Nieto la doble facturación entonces pues este es importante que ya la verdad es que en el congreso pues se acepta esto y así como ya es delito grave la corrupción así también debemos ya de pedir que sea delito grave el fraude y esto de la doble facturación con esto pues él dice que está demostrado y súper comprobado el régimen impuesto neoliberal que tiene como característica principal la corrupción en todos los niveles en todos los ámbitos en todas las secretarías y en todo en general en todo lo que tenga que ver y en todo lo que esté en el régimen neoliberal va a haber y vamos a encontrar corrupción así que bueno esto fue en general quería compartir estos números y estos datos que a mí se me hicieron de verdad da coraje es una burla es un cinismo aparte no tenían esta información la tenían protegida no se daba a conocer porque lo ocupaban como seguridad nacional entonces nadie podía ni tenía acceso a esta información a estos gastos apenas le empezó a escarbar un poco el equipo de Andrés Manuel López Obrador y empezaron ya a salir porquería marranadas de todo lo que han hecho principalmente en el gobierno pasado con el Peñanito y yo les comentaba la vez pasada agárrense que preparados porque vienen más cosas y piedra que se levante van a salir un buen de porquerías entonces pues hay que estar ahí atentos amigos esto se empieza a ver interesante también se le preguntó a Andrés Manuel y él dijo que sí que esto se va a actuar conforme a derecho conforme a la ley y hasta donde vote porque si es un sinismo son cínicos y lo está haciendo también en respuesta por este ataque de la otra derecha todos estos cuates que empezaron a sacar mentiras y fake news con respecto a los gastos de supuestamente que llevaba Andrés Manuel y que resultaron mentiras y entonces él dice yo sí les voy a presentar información fidedigna y vean lo que salió porquería porquería pura porquería de todos los lujos innecesarios de todos los gastos que hacía el equipo de Enrique Peña Nieto de su gente y de todo el varo que se gastaban en un ratito dándose esos lujos en fin pues amigos yo quiero agradecerles que haya puesto atención a la mañanera junto con nosotros que hayan estado acompañándonos en la mañanita y que pues ahorita estén con nosotros en este momento en esta cápsula informativa en la mañanera en nombre de todo el equipo de puntos suspensivos comunicación agradezco por estarnos yendo les pido de favor que nos ayuden a compartir estos videos que nos ayuden a compartir esta información que estén al pendiente un pueblo informado es un pueblo con poder es un pueblo que difícilmente van a poder someter nuevamente y que pues Andrés Manuel lo ha dicho tenemos derecho a salir y manifestarnos en cosas que veamos de corrupción en cosas que veamos que están mal mientras siempre y cuando lo hagamos en paz hay que salir y no dejarnos hay que salir y gritar y alzar la voz pues amigos muchas gracias les recuerdo que nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche en su programa puntos suspensivos radio por facebook también antes ya casi casi creo que está por confirmar tendremos una mesa de debate también con el profesor José Escárcega y una mesa de análisis mesa de análisis como a las 5 y cuarto y bueno por ahí pongamos atención que los fines de semana también son y nos manda su su cápsula cultural así que bueno los esperamos tengan un muy bonito fin de semana abriguense si todavía no salen descasas un poquito de frío está fresco en la mañana y muy probablemente en la tarde noche llueva entonces pónganse ahí estén atentos abriguense y se dejan comparar más por si las dudas tengan un muy bonito viernes yo les agradezco que hayan estado conmigo mi nombre es Héctor de la Tempa y gracias gracias por estar con nosotros hasta la próxima México ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!